Bueno, Yopal vamos a hacerlo, es un movimiento cívico-ambiental. Trabajamos a través del voluntariado, lo que básicamente queremos es visibilizar toda la problemática social y ambiental que se genera acá en Yopal en torno al tema de residuos sólidos. Entonces lo que queremos es generar muchos espacios educativos, actividades educativas donde las personas, todos los ciudadanos de Yopal sean conscientes de que ya hay un problema y a través de este movimiento, de este escenario lo podemos solucionar. Música Queremos que las personas tengan hábitos de consumo responsables. Por ejemplo, si vamos nosotros a la tienda y pedimos una gaseosa, entonces que no nos la entreguen en el envase de plástico, sino que sea en vidrio. O que si vamos al mercado y queremos, bueno, tener o adquirir algunos productos, nosotros podemos llevar nuestra propia bolsa. Música Nos invitamos a todos a participar de este movimiento, ya que de las pequeñas acciones se logran grandes cambios. La ciudad no es un problema de los demás, es una problemática de todos y todos influimos en esto. Entonces nos invitamos a que nos sigan en redes sociales. En Facebook estamos como Yopal, vamos a hacerlo. En Twitter estamos como Yopal, vamos a hacerlo. Y en YouTube estaremos subiendo videos de nuestras actividades que hemos tenido. Así que los invito a ponerte una camiseta, a un cularcho con nosotros, porque ya pasamos todos. Yopal, vamos a hacerlo. Yopal, vamos a hacerlo. Yopal, vamos a hacerlo. Yopal, vamos a hacerlo.